Baja importante. José Luis Valdez se convirtió anoche en el primer manager cesado en la actual campaña de la Liga de Béisbol Clemente Grijalba Cota al ser dado de baja por los aceleros de El Fuerte en la sesión semanal ordinaria del circuito. El Huesos Valdez de hecho no estaba en los planes de iniciar la campaña al frente de la escuadra compuerteña. El que había sido asignado era Víctor Hugo Quintero, solamente que éste todavía estaba en el roster de los transportistas de El Fuerte y hasta noche que los de la colonial ciudad lo dieron de baja, el equipo de compuertas lo activó como su dirigente y José Luis Valdez fue removido a su puesto como Xoch de Pizzeo. Más movimientos. Este fue uno de los puntos más importantes que se dieron en la junta de anoche, además de los elementos que tomaron los equipos en el draft de peloteros. Como Juan Pablo Fons, que fue tomado por los abarroteros del Ejido México, Rodrigo Valenzuela por los rieleros de San Blas, Martín Chaparro por Trigueros del Carrizo, Alfredo Valdenebro por Agroquerrios Cintar, Israel Pérez por Agricultores de Jaguara y Jesús Mariscal por los mismos aceleros de compuertas. En altas y bajas, San Miguel habilitó al receptor Francisco Javier Martínez, compuertas a Aldo Patricio Wilson, el fuerte a Ildefonso Barreras, Jaguara a Irán Martínez, la Academia Chicote a Yala a Paul Llano y Ejido México a René Lerma. En la actividad de la próxima jornada, Juan José Ríos visita a compuertas, Jaguara a los pascoleros de San Miguel, Ejido México a los Trigueros del Carrizo, el fuerte a la Academia Chicote a Yala y Mochicago y a los rieleros de San Blas. En esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva a los Mochis.